hola cómo están raza bienvenido nuevamente a su canal danza visión el día de hoy el vídeo que estaremos haciendo pues estar enfocado un poquito más en lo que es la tecnología debido a estos tiempos de crisis a este tiempo de contingencia de encierro que debemos de tener y pues no podemos juntarnos no podemos llevar a cabo lo que son nuestros ensayos nuestras juntas entonces esta esta herramienta nos va a ayudar un poco de hacer una manera virtual y pues comenzamos el vídeo bueno rosana lo primero que les queremos explicar es que existen diferentes herramientas para hacer esto es una whatsapp mismo whatsapp pero está limitado a solamente cuatro personas que pueden estar en una videollamada está messenger pero messenger no está limitado está limitado tiene creo que 50 personas es el tope pero pues no puedes compartir una pantalla no puedes compartir un vídeo y el día de hoy lo que nos vamos a enfocar es una herramienta que se llama zoom existen otras está google classroom y está windows team que son ahorita las más las más famosas las más comunes que están utilizando para para llevar a cabo clases tanto escuelas trabajos pero una de las más sencillas de usar y creo que bueno yo lo personalmente lo he utilizado en el área laboral esta herramienta se llama zoom y pues la podemos estar tanto en una computadora o en un celular y le vamos a enseñar cómo hacerlo de las dos maneras y pues acompáñenme bueno para poder utilizar esta herramienta como les comenté hay dos maneras de usarlo puede ser por computadora o por el celular lo que vamos a hacer ahorita lo que están viendo es la manera de hacerlo de un equipo de cómputo y pues lo primero que vamos a hacer es irnos a buscar la página de zoom si lo buscamos en innovador le ponemos zoom y aquí nos aparece zoom, videoconferencing, webconferencing y webinars le damos click y nos va a mandar a la página oficial que es zoom.us ya que ya que estamos en la página nos vamos a registrase al botón de registrase y nos va a pedir un correo aquí te vamos a poner un correo personal o un correo de trabajo que ustedes quieran esta herramienta también les puede dar en su área laboral si quieren agregar un email de su trabajo lo pueden hacer o si no un correo personal le vamos a dar al botón de registrarse y al momento de hacer eso nos comenta aquí que nos han enviado un correo lo que vamos a hacer es abrir la bandeja de nuestro correo ya que nos envió el correo nos debe aparecer algo similar a esto o en mi caso si yo hace tiempo lo hice en mi correo laboral nos trae esto y nos viene el botón de activar cuenta le vamos a dar click y nos va a mandar a la pantalla de zoom para activar nuestra cuenta y vamos a poner bueno primero nos pregunta que si estamos registrados el nombre de alguna escuela le damos click en continuar y ahora si ya está creada nuestra cuenta y ya solamente configuramos nombre, apellido, padre y confirmamos el padre y le vamos a dar en continue esa es una manera de activar zoom la otra opción es iniciar sesión con google le vamos a dar click yo ya me registré con google nada más te pregunta que si lo quieres hacer trae una pantallita y le das a aceptar y ahora si ya te manda a esta la pantalla principal entonces aquí ya viene reuniones próximas, reuniones anteriores, reuniones principales, plantillas viene su menú y programar una nueva reunión que es lo que queremos le damos click en programar una nueva reunión esto es en la versión web aquí le ponemos nombre, la descripción, ensayo, junta, exe, probamos la fecha y la hora y cuánto va a durar aquí nomás lo que nos dice es que si son dos personas que van a utilizar zoom pues no tienen un límite de tiempo, pero si estás arriba de tres nos duran las sesiones 40 minutos ¿qué pasa cuando terminan esos 40 minutos? nada, solamente puedes hacer una actualización y puedes volverlo a usar otros 40 minutos ok, ahora yo para no batallar la otra manera es descargar la aplicación se van aquí al área de descargas y le das click aquí en descargar yo ya tengo el programa aquí en mi computadora bueno, yo ya tengo la aplicación instalada aparece así y me voy a loguear con mi correo me lo agrego y le doy click en entrar y esta es la página bueno, esta es la pantalla principal de la aplicación bueno, esta es la pantalla principal de la aplicación y pues a mí en lo personal me gusta más utilizarla o sea, descargar la herramienta que hacerlo en línea como les mostré hace rato ya estando aquí en la sección de home o de inicio pues lo que queremos es hacer un nuevo meeting, una nueva junta le damos click al botón naranjita y nos va a aparecer la pantalla donde ya estamos grabando aquí trae la opción de poner mute o de detener el video detener el video aparece ahí bueno, ahora quedó lo que vamos a hacer vamos a agregar participantes aquí en la parte de abajo déjenme lo hago más chiquito para que se pueda aquí en la parte de abajo nos vamos a ir a lo que es a invitar a invitar a más usuarios le damos click aquí y nos va a aparecer los usuarios que queremos o podemos copiar el URL o sea, le di aquí copiar el URL y este es el URL o si quieren copiar la invitación nos aparece esta información ¿si? que al caso es la misma ¿qué es lo que vamos a hacer? hay dos maneras una es pasar este link a todos los usuarios por ejemplo yo me lo voy a pasar por a mi whatsapp o me puedo pasar esta esta es cuando ya tienen todos instalada la aplicación en su ya sea en su celular o en su o en su computadora solamente pasas el el ID del meeting y la contraseña ¿si? y o cuando no la tengas pasas este link ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a pasar más el link aquí me voy a pasar el link ¿si? ya el usuario con su celular pues lo va a ver y va a entrar bueno aquí voy a entrar desde mi usuario le voy a dar click y ya me manda a la página de Zoom y le voy a poner que me quiero unir a este meeting al botón de Join Meeting bueno aquí nos dice que como es la primera vez que estamos utilizando Zoom en este dispositivo por favor tenemos que descargar la aplicación y si pueden ver aquí nos mandó el ID de la aplicación lo vamos a descargar lo le damos en instalar está haciendo la instalación y le damos en abrir aquí le voy a poner entrar a una reunión y le voy a poner el ID pero pues me voy a regresar a mi WhatsApp y le voy a dar abrir le pongo el nombre aquí nos mandó un mensaje de que una persona está pendiente de admitir saludario bueno ahí ya estamos grabándonos y voy a activar la pantalla voy a activar el video en los dos ahí está y ahí ya podemos vernos podemos quitar el unido lo importante y mientras más usuarios vas agregando pues más usuarios van apareciendo aquí y aquí les digo la opción de compartir la pantalla le dan en compartir pantalla y no sé voy a compartir esta presentación este blog de una pues le doy clic en share yo ya estoy compartiendo mi pantalla y el usuario acá en el teléfono pues está viendo lo que yo estoy compartiendo bueno esa es la manera de cómo utilizar zoom y aquí pues ustedes pueden compartir presentaciones compartir videos con muy muy buena calidad y pues es una herramienta muy fácil de usar aparte te permite ya cuando quieras terminar le das en este botoncito de stop share y aquí terminas y regresa otra vez a la página principal si si quieren invitar más gente pues le dan aquí invitar o ya saben pasan los links pasan el ID o el link de la aplicación se me pasa ya para terminar si ya queremos salir aquí vienen varias opciones si quieres que alguien más quiera compartir pues le das aquí hay un chat también el del del grupo entonces todos pueden estar escribiendo las personas que están en la computadora pues le va a llegar un mensaje y que más que más que más que más bueno y ya cuando quieras terminar la reunión le das aquí en end meeting terminar la reunión te dice terminar la reunión por ahora para todos y ahí termina esta es la manera que utilizamos Zoom ahora vamos con la parte del celular aquí a lo que me refiero en la parte de que lo vamos a hacer con el celular es que vamos a hacer el host o el anfitrión para poder generar los meeting no nada más ser un invitado bueno aquí en el celular lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Play Store con nuestra tienda de aplicaciones y vamos a buscar Zoom así se llama Zoom Cloud Meeting vamos a dar en instalar ahí está descargando la aplicación ya que terminó de haberse descargado pues se comienza a instalar y le damos en abrir aquí tenemos esta es la pantalla principal si quieres entrar o ingresar iniciar una reunión las cosas que puedes hacer iniciar una reunión compartir tu contenido enviar mensajes y empezar a usar Zoom bueno entonces esto es lo que vamos a hacer pues vamos a registrarnos le damos clic en registrarse va a ser lo mismo de hace rato le seleccionamos nuestra fecha le damos en configurar nos va a pedir el nombre el correo el correo primer nombre le damos que estamos de acuerdo en los términos términos y le damos en siguiente aquí nos dice que nos mandaron un correo un email para verificar la cuenta le damos al correo y aquí está Zoom active su cuenta le damos clic en activar cuenta y le damos a aparecer la pregunta le damos continuar y vamos a generar un password bueno hasta el usar la contraseña aquí nos pide al menos varias características que tenga que sean mínimos sus caracteres que sean letras y números y que traigan una mayúscula y luego lo tenemos que confirmar ya que lo tengamos damos clic en continue y ahí nos brindamos este paso y aquí ya nos da un personal meeting url y le damos go a mi account ya que nos registramos lo vamos a la aplicación otra vez le damos en ingresar aquí podemos loguearnos o le vamos a hacer como ahorita entrar con la sesión de google le vamos a dar aquí en el en el botón de google nos dice que escojamos una cuenta voy a escoger mi cuenta que es la que tengo aquí relacionada con mi celular me pide que verifique igual fecha año y mes como hace rato y lo voy a poner ahí mi ejercicio y le doy crean.com me va a conectar y aquí ya tengo la aplicación ya instalada en mi celular bueno lo que sigue es aquí generar una nueva reunión ya si quieren explorar su la aplicación como tal agregar contactos configurar etcétera pero pues lo que nos interesa es la reunión entonces le vamos a dar clic en nueva reunión le vamos a poner iniciar una reunión en la un un Gracias por ver el video. Aquí ya llegó el link, lo voy a abrir, nos va a mandar al navegador, pero yo lo voy a poner aquí que ya lo, como ya lo tengo en la aplicación, pues que me abra la aplicación del Zoom y pues aquí nos dice que nos esperemos mientras que el host o el anfitrión nos dé el permiso. Aquí me apareció en la lista y les voy a admitir, ya lo está uniendo la reunión y aquí ya estamos en las dos pantallas, y aquí en el celular es, bueno, puedes poner aquí en las tres, vienen tres secciones, aquí empiezas a navegar, le das clic en tu pantalla y pues ya puedes compartir desde el mismo celular alguna foto, algún documento, alguna página, o puedes compartir otra pantalla, etcétera. Si, este celular aquí viene un poquito más complicada, también si quieres parar el video, o si quieres poner mute, utiliza los botoncitos, y ya para terminar, pues le damos aquí en finalizar, y esto es todo, este, de cómo utilizar Zoom para el celular. Vamos a finalizarla, finalicen la reunión para todos, y la terminamos. Bueno Rosa, con esto terminamos este video, esperemos que haya sido de su agrado, nos fuimos viendo ahí paso por paso cómo utilizarla a esta herramienta que se llama Zoom, tanto en la computadora como en el celular. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, si les gustó el video denle manita arriba, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna queja, sugerencia, lo que ustedes quieran, por favor háganlo saber, ya sea aquí mismo en los comentarios del video, o en nuestra página de Facebook, y pues cuídense todos, y recuerden, arte, cultura y tradición, somos DanzaVision. ¡Gracias!